¿Qué tal cosijosas y cosijosos? Queremos enviarles ahora un temita huasteco. Sigan apoyando nuestra página, compartan y denle like. Muchas gracias, el tepecicleco, al estilo de sus amigos del trío. ¡Innovación! ¡Nuestro huasteco! ¡Saltay! ¡Alimónimo! Innovación ya está aquí Se los presento con ganas Se los presento con ganas Innovación ya está aquí Innovación ya está aquí Se los presento con ganas Se los presento con ganas Innovación ya está aquí Y yo les quiero decir Alex toca la jarana Chelito toca el violín De la quinta Julio Santana ¡Listo, eso! Yo tengo un mino reloj Quedan las horas volando Quedan las horas volando Yo tengo un mino reloj Yo tengo un mino reloj Quedan las horas volando Quedan las horas volando Yo tengo un mino reloj Me gusta tener miedo Para no andar vendallando Cuando una vez dice adiós Nadie que me está esperando ¡Qué duro! ¡Qué duro! Mañana con ganas Ven excepto con ganas Con mi alma llena de gozo, con mi alma llena de gozo Y se los digo en mi versión Se los digo en mi versión Con mi alma llena de gozo, con mi alma llena de gozo Se los digo en mi versión Lo digo de corazón, porque no somos mañosos Ya regreso innovación, venimos más cosicosos Y no somos mañosos Y no somos mañosos Y no somos mañosos Y no somos mañosos Seguro, seguro, con mi alma Y que sea bonito, che Y eso Compartan, muchas gracias